Canadá cuenta con 37 millones de habitantes que ocupan una mínima parte del territorio, que es 20 veces la superficie de España. El gasto anual en atención sanitaria en Canadá está en el entorno de los 177.000 millones de euros, lo que equivale a un gasto aproximado de unos 4.700 euros por habitante. Este gasto ha venido aumentando en los últimos años a una media anual del 3,5% y se concentra en las provincias con más industria y población –Ontario, Quebec, Alberta y Colombia británica. La previsión es que este gasto continúa aumentando, sobre todo teniendo en cuenta que el porcentaje de mayores de 60 años cada vez cobra mayor protagonismo y que las autoridades federales han anunciado su intención de transferir más gasto sanitario a las provincias en el contexto de la pandemia. El sector representa alrededor del 11% del PIB y Canadá es el cuarto polo sanitario y de biociencia a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. El sector farmacéutico se encuentra entre los 10 mercados nacionales más importantes del mundo. Canadá es también uno de los mayores mercados mundiales de dispositivos médicos, con fortalezas en los equipos cardiovasculares, de imagen diagnóstica y los dispositivos de rehabilitación. El mercado canadiense de productos de tecnología sanitaria y farmacia es un mercado maduro, con gran implantación de actores de Estados Unidos y de compañías globales. Aparte de la gran competencia, las principales barreras a la entrada son las regulatorias, pues la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos debe cumplir con estrictos requisitos de registro y autorizaciones. Adicionalmente, la provisión del servicio sanitario es competencia de las provincias, por lo que no cabe hablar de un mercado único. Por último, la pandemia del COVID-19 ha acelerado las inversiones centradas en la atención sanitaria a través de soluciones digitales y virtuales, lo que abre nuevas oportunidades centradas en soluciones relacionadas con el cuidado virtual, soluciones de big data para hospitales que contribuyan a mejorar el diagnóstico y a realizar análisis predictivos con alarmas para pacientes o la aplicación de la realidad virtual y aumentada a servicios sanitarios.